¡Suscríbete al canal! Pero el caso es que vamos a ir a por ello Creo que es después de esto Así que en fin, aquí vamos a la mini mouse Pero pues del claustro sagrado Tenemos a Mercury, ¿vale? Que Mercury pues tiene que dar algo con el claustro, ¿no? Porque la vamos a ver ahora en el claustro Pero ese cofre le quiero, así que vamos a planificar la huida A ver, aquí Tampoco ha sido tan difícil planificarlo Pero aquí está Una barrita que ya me puede dar por culo Pero ¿y este? Jiji, otro, otro como Celia Me he colado para ver cómo entran los del claustro Pero no se lo digas a nadie Que como lo he hecho, pues entran en el pasadizo secreto Que viene a la puerta del instituto junto a los bambús Ah Espera, eso Eso puede ser interesante porque Luego eso tiene que ver con Jordan O no sé, creo que me estoy rayando Pero Habrá que coger a este tonto, ¿no? Ah, vale Que lo de dar vueltas por el claustro Era para pillar a Scotty Pues sin querer Hemos Descubierto O sea, hemos avanzado en la historia Muy bien Perfecto ¿Qué está pasando ahí? Celia, ¿qué es? Shh, escucha Está entrenando No, ojo lo ves Ahí va mi super ultra mega disparo Venga, cara Trozo mierda Otra vez Es que este lo flipa mucho, ¿eh? Lo flipa mucho ¿Ese es Scotty? Lleva así un rato Y ha intentado realizar esa técnica como 100 veces Otra vez Ahora sí que lo lograré Es un desastre ¿Alguna vez ha llegado a jugar al fútbol? Verás Verás que todavía nos hace aquí una trampa improvisada Vaya, si vosotros de nuevo Cuando tienes a cara es cuando hace de bueno, ¿vale? Así que discernir una y otra Ya venís a por lados de mí como siempre, ¿no? ¿Por qué siempre tienes que estar a la defensiva? Aquí nadie ha venido a reírse de ti Bueno, tranquilizad los dos, Scotty ¿Por qué estás entrenando aquí? Pues porque es lo que hay No me dejaron entrar en el campo ¿Cómo? Anda Si que te vienes aquí practicas tú solo Debes encantarte el fútbol Pues ya te que te importa Largo ya Me estáis poniendo nervioso Empezar a ser el chuletón que le voy a dar Espera, espera Estás demasiado cerca del balón Es mejor que cojas un poco más de carrerilla Cállate Yo ya sé lo que tengo que hacer Lo que pasa es que no os caéis ni debajo del agua Y me habéis desconcentrado Ah, será posible ¿Por qué no saldrá esa técnica? No sé No sé qué se me ha pasado, ¿vale? Pero ¿habéis visto lo rápido que se mueve? Mark Has dicho que yo haya más de 100 intentos No, no decía Lo decías en serio O habrá una forma de hablar Porque ni siquiera parece cansado Ya, pero aún así Ahora que lo dices Su velocidad no ha disminuido en ningún momento Desde que empecé a entrenar Ah, otra vez Ya todavía pienso desforzarnos al máximo Puedes saber todo Scotty Puede ser habilidades útiles para el equipo Scotty ¿Qué quieres? O sea, se pone ahí En plan Todo lo bestia Contra los bambúes Espera Acompáñame a hablar con el Capitán Kik Tenemos que enseñarle de qué eres capaz ¿Pero qué dices? Tudo mucho que en tu equipo Están conscientes de tu verdadero potencial Si te ven en acciones Probable que te dejen jugar al fútbol con ellos ¿Te has querido de un guindo o qué te pasa? Nunca me dejarán jugar con ellos Ah, ya lo pido Eres un gallina Bueno, no pasa nada ¿Qué? ¿Y tú qué sabrás? Eh, sí, venga Que paso de... Que quiero jugar contra él O sea, vale ya Que ya sabemos que eres muy bueno Scotty Vete a la mierda Vale Lo siento Mark Ya sabes que cuando se le mete algo en la cabeza No hay quien la pare Esto se puede interpretar como muchas formas ¿Tú crees? He puesto toda prisa Madre mía, ve Ojo Celia poniendo orden Enséñale a Crane Al cráneo Cómo entrenar a Scotty Crane Es que qué puñetero nombre es ese, tío Eh... Oh, más waifus Vamos a hablar de una vez Más de 30 centímetros de papel higiénico Ja, ya Je, je Je, je Je, je Je, je Al principio parecía que iba a ir por un... Por un lado Pero luego Cambio Me cago en la... Es que no puedo salir de la pachanga por eso Es bastante frustrante Vale Me habéis dicho que tenga cuidado con el Epsilon No sé si lo decíais de coña o no Pero... Andaré atento Pero el Epsilon No sé si ahora era tan... A ver, en teoría No te debería meter... O sea, todos los goles que te metes por la historia, creo Lo que pasa es que intentar regatearles Va a ser un poco arriesgado Va a ser un poco arriesgado Porque... Mmm... Como se dan igual que el Geminis En ese sentido... Uf... Las vidas peligran Me habéis dicho que ponga más reglas O sea... No sé si sabéis lo complicado que es esto Para encima añadir más reglas O sea... Yo solo he perdido una vida Pero encima ha sido por una gilipollas Que si no tendría 10 vidas Pero sabéis que yo siempre intento jugar lo más competitivo posible Quiero decir... Lo más... Intento jugar lo más fino posible Vale, fino os va a parar Así que... No me tengáis en cuenta... O sea... No me tengáis en cuenta nada O sea... Es que joder... Tengo 9 vidas Pues... Es normal Usar la fuerza para crecer como persona No para competir Hay ya Venga, waifu A tomar por culo Aquí está el cráneo ¿Y tú qué? Ah, este es lo de transferirnos aquí... Por Paypal, ¿no? Bueno... Esto puede esperar Vale, vamos a hablar con el cráneo este La verdad es que es bastante raro este hombre Pero... En fin O sea... Crane Kick es bastante raro en sí ¿Has conseguido despejar la mente, Mark? Ah, Scotty Capitán ¿Te importaría acercarte un momento Y echar un vistazo al entrenamiento de Scotty? ¿Has dicho las palabras Scotty y entrenamiento La misma frase? Sí, creo que veas de qué es capaz Puede pasarse el día entero entrenando Y practicar una técnica más de 100 veces Sin cansarse No me digas que no es increíble Ya Scotty, ya has vuelto a gastarles otra broma de las tuyas A nuestros invitados, ¿verdad? ¿Qué? Si piensas que voy a dejarte jugar en el campo Olvídate, no quiero verte ni en los entrenamientos ¿A qué esperas? ¿Seguro lo que estabas haciendo? ¿A que aún no has terminado de limpiar? Oye, ¿no seas tan duro con él? Ojo, se le va poniendo orden ¿Lo ves? Ya te dije que nunca me dejarían jugar Aquí el kick se ha pasado O sea, es que el kick... A ver, los precedentes de Scotty No son los mejores, pero... Es que, Kik, eres gilipollas, tío O sea, es que es muy simple Capitán, no se puede ser más cabezón Madre mía, Celia Celia poniendo orden Verás ¿A dónde vas, Scotty? ¿Vas a seguir entrenando? ¿Tú qué crees? Está claro que voy a vengarme de ellos Me tienen día y noche limpiando Estoy hasta el gorro y se van a enterar No sé por qué creí que ponía ogro ahí Van a ver lo que le pasa a la gente Que se huela de Scott Banyan A ver, a ver ¿Cómo puedes volver a ser todas juntas? Hi, 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 hi ¿Quién dice hi, hi? Bueno, no sé si es la chupada, pero bueno Tenga a veces, Scotty ¿De verdad crees que van a dejarte jugar ese partido Si sigues comportándote así? Es que viendo lo que haces No me extraña que no te dejen jugar Tú te callas ¿Quién te da permiso para opinar? Me vengarme todos los que se han burlado de mí No podrás impedirlo ¿Cómo que vengarte? ¿De verdad crees que tus estúpidas bromas Te van a servir para eso? La única forma de demostrarles Lo mejor es que leo más agudo La voz de Scotty que la de Celia Pero bueno La única manera de demostrarles Que se equivocan Es enseñarles de que eres capaz Al fin y al cabo formas parte del equipo Bueno, venga, que sí Que nos la suda vuestra charla Es que, es que, madre mía Que torreita, hermano Madre mía En serio parece entusiasmada, ¿verdad, Yud? Ya, cuando estábamos en el orfanato Ojo, música del orfanato Los niños Los otros niños se metían con ella Y no la dejaban jugar a nada En aquella época yo he cuidado de ella Y creo que se ve algo reflejada en Scotty Por eso la protege tanto Pero aquí con Scotty no se mete nadie ¿No, capitán? Lo de limpiar el instituto Y preparar el campo No deja de ser una manera de entrenar ¿Me equivoco? Tú también te has dado cuenta, ¿eh? Pues debo ser yo el único gilipollas Que no se ha dado cuenta No, en verdad sí lo sabía Sí, lo supe en cuenta Lo vi a Scotty correr Buena observación Todo lo que le digo a Scotty Que haga, eh Forma parte, parte Del entrenamiento básico No sé hablar Creo que no hace falta que os diga Que yo también soy consciente De sus cualidades En su momento dejé de entrenar, eh Dejé que entrenara con Nosotros como un miembro más Del equipo de fútbol Pero No era capaz de dominar su carácter Se ponía como un loco A la mínima de cambio ¿Cierto hermano mayor? Cierto hermano menor No empecemos, eh ¡Marshall! ¡No empecemos! Por ejemplo Una vez iba a pasar el balón Pero no le di un buen Eh No le di bien Y el pase acabó desviándose Se puso como un energúmen Y empezó a decir Que lo había hecho a Drede Para hacerle quedar mal Estaba fuera de sí Así que pensé Que igual lograba enseñarle Algo de disciplina Si lo ponía a hacer Este tipo de tareas en solitario Ya, pero en el fondo Él cree que lo que Que lo hacéis para meteros con él Y por eso es incapaz De colaborar con el resto del equipo ¿No? Bueno, la verdad es que Viendo lo que hizo Le hizo su madre No se le puede culpar por ello ¿A qué se refiere? Scott era muy pequeño Y llevaba casi toda su vida Separado de su madre Pero un día Ella apareció de nuevo Cuando por fin logró Reunirse con ella Digamos que ella Lo abandonó en una estación De tren Y lo desapareció Por la noche La estación cerró Pero no había forma De que los guardias Pudieran sacarlo de allí Él se olía esperando a su madre Esto es un poco jachico ¿No? O sea, ahora mismo Tengo la piel de gallina Y no es coña, ¿eh? Cuando llegó al claustro sagrado Es que Tío, es que este juego Es demasiado bueno ¡Joder! Era totalmente incapaz De confiar en el prójimo No quería que volvieran a traicionarlo Así que esa es la historia Que hay detrás de él Aquí lo que sobra Son muchachos como Scotty ¿Lol? Aquí lo que sobra Son muchachos como Scotty Pero ¿Puedes tener menos corazón? ¿Cabeza huevo? En el claustro sagrado Entramos cuerpo y alma Para poder afrontar cualquier situación En la vida ¿Cierto hermano mayor? No lo voy a decir Pero Scotty sigue siendo muy inmaduro Aunque no está preparado Para jugar en el campo Y así están las cosas Espero que entendáis Por qué hemos tenido Que tomar algunas decisiones Yo lo entiendo Pero eso no quiere decir Que lo comparta Mark ¿Qué? Está claro que el fútbol es la pasión Es una pena que en vez de motivarlo Se pase el día limpiando el instituto Es que el claustro tiene cojones también Tal vez esté aprendiendo sin saber Pero se nota Que no disfruta con lo que hace Y ese no es el fútbol que a mí me gusta El fútbol que a ti te gusta Os pido que por favor Que le deis otra oportunidad Me aseguraré personalmente Vamos Le metí ahí un galletón a ese Y a los dos que tienen ahí Caían como piezas de dominó De que aprenda que no Puede perder los papeles de esa manera Mark Creo que no he conocido a nadie como tú Porque tenéis todos aquí Una cabeza huevo que lo flipas ¿Por qué te implicas tanto Unos problemas de alguien Que ni siquiera conoces Como quien dice Acabas de verlo Digamos que sé perfectamente Lo duro que es Querer jugar al fútbol Y no poder hacerlo Te refieres a Stevie y los demás Está bien Acepto tu propuesta Pero con una condición ¿Cuál? La gente de Kyoto nos ha pedido Que les ayudemos a atrapar Un hombre misterioso Ojo chicos Se viene Un hombre misterioso O sea La condición es de verdad Que atrabemos un hombre misterioso Para darle un buen entrenamiento A Scotty Mira Es que la patada que tiene En la barriga No la ve No la ve Pero la va a ver Sí Lleva algún tiempo Dando problemas en la ciudad Hemos recibido un montón De quejas sobre él Quiero que deis Con él Para que todo el mundo Respire tranquilo De una vez Pero ojo Es muy rápido Ni siquiera la policía Ha sido capaz de darle caza ¿Cierto hermano mayor? No lo voy a decir Nos gustaría cogerle Por nuestros medios Pero hemos de esperar aquí La llegada de la academia Alios En verdad es la culpa Del otro ¿Vale? Porque siempre dice El otro Cierto hermano mayor Y luego el otro Dice cierto hermano menor El de rojo Dice lo último Entonces la culpa Es del azul Porque siempre empieza Así que Marshall Hay que fichar al azul ¿No? ¿Qué decir? ¿Seréis capaces De atraparlo? Vale Pues se viene El fichaje de Jordan Este chico es único Vale Pues no sé Si va a haber Epsilon hoy No lo tengo Nada claro Uy ¿Pero qué dices? Que encontramos A un zumbado Que anda liándola Por Tokio Venga Es que la charleta Ya O sea Esto ya es un poco Sobrada Esta charla Me parece sobrada Dice la entrenadora Que ha de reconocer Que Scotty es un buen jugador Así que Si lo dice la entrenadora Va a misa Venga chavales Vosotros Tres Jack Bueno porque no tiene opinión propia Pero vosotros tres Iros a tomar por culo Que sobráis en el equipo Chavales Creí que se había bugado el juego No sé por qué O sea Tenía el presentimiento Xavier Momentos Xavier ¿Eres tú? Eh Hola Mark ¿Le conoces Mark? Claro Somos amigos Somos amigos Os habéis visto una puñetera becio Encima eres el líder de la academia Alio O sea que te Es que me pone muy nervioso esto Además es que Xavier Tío Comparado con Torchigasel O sea lo siento Pero no No tenía ni idea De que estuvieras en Tokio O sea en Kioto ¿Qué estás haciendo aquí? Nada He venido a buscar una cosa A Jordan ¿A buscar una cosa? El Frost ya se lo huele Frost Frost anda fino Sí Pensaba que lo encontraría aquí en Kioto Pero creo que lo pasaré mejor con vosotros He oído por ahí Que estáis buscando un hombre misterioso ¿Os importa que os ayude? Claro que no Cuantos más seamos mejor Xavier se te ha unido Sí Ojalá fuese verdad Ahora Ahora está en el equipo Y tiene ahí La nova y todo Sería para cagar Hmm ¿Quién le ha dicho a este hombre Que estamos ¿Quién le ha dicho a este Que estamos buscando un hombre misterioso? ¿Ves? Saun Saun lo Lo va catando Quita Saun lo va catando fino Era aquí ¿no? No Era Aquí Pero si era aquí Pero si era el niñato ese de mierda Estoy seguro de que era ahí Tío Oh Tiger 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 Hay que fichar a Tiger No No puede ser que sea del mapa de contactos Era del mapa de verdad Tiger probablemente Chicos Sea el mejor jugador de este juego Tiene tiro plus No es portero ¿vale? Tiene tiro plus Y Y creo que aprende Spring triple O aprende algo muy bueno Y tiro plus Lo cual hace que sea un jugador excepcional O sea Este jugador no lo podemos dejar escapar Si es para la historia Pero creo que Es por mapa de contactos Y el mapa de contactos No me voy a poner a hacerlo en la historia O sea ni de coña Ya bastante hago con fichar aquí A todo lo que se mueve Que Que no O sea ni de coña Mapa de contactos ni de broma ¿Por aquí? Eh... No No, no ¿Dónde era tío? O sea es que estoy seguro Que es el chaval ese O eso O esta calle No, la calle esta de la derecha No iba a ningún lado Tú Estoy seguro De que es el canijo ese ¿Tú? Es tú tío Pero tío O sea estoy seguro De que era ahí Vale Creo que ahora se viene rayada ¿no? Se puede estar viniendo rayada Hay que preguntar ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que si estaba pensando Que los críos como tú No pueden servir de ayuda ¿Qué va hombre? Ahora sí ¿no? Tú tío Estoy seguro De que es por ahí Está tapando ese sitio Por algo Esta chapa Dámela Pero O sea Me dice ¿Qué te parece esta chapa? Y no me la da O sea me estoy poniendo muy nervioso En este episodio ¿vale? Me estoy poniendo muy nervioso Yo le daría esta para la construcción Pero no quería ir a Tokio Esto ha sido tan grave Es que Pero me quieres dar la chapa Puñetera vieja O sea ¿Qué está pasando tío? Me estoy rayando muchísimo Ken estaba diciendo ¿Ves? Ahora sí El Ken es el canijo este O sea teníamos que desbloquear Por así decirlo El evento Me cago en Todo tío Si yo sabía que era por ahí tío El tonto nabo ese Vale No sé si Tiger se puede fichar Pero repito Como se pueda fichar La haríamos eh La haríamos en directo Vale cuidado Porque no va en directo Hay que ganar todas las pachangas O sea Todas las pachangas que se juegan Hay que ganarlas Pero algún día Recibiré un susto En una pachanga Y ese día me reiré bastante Si Emma y yo Vemos que se está haciendo Demasiado fácil Después de Epsilon Meteremos más reglas ¿Vale? Pero Creo que bastante difícil es el bloque De hecho ya tenéis las reglas En la descripción Así que No sé Eso sopesarlo vosotros mismos Venga niñato Toma por culo Me meto una patada en las gafas Ah os interesa lo que estoy haciendo eh Está bien os lo contaré Mira Mira chaval Es que te voy a meter O sea Si nos ha dicho antes que No lo entiendo No lo vayáis a llevar a mi madre eh Será lo primero que haga Cabeza Cazuela Estoy acechando al canalla ese Que sirve algún tiempo Caustando problemas Me muero por ser yo Quien le capture ¿Qué? ¿Queréis encontrar a vosotros? Ni hablar Vosotros son los que Queréis llevaros todo el mérito Madre mía Cualquiera convence a este Buah Espérate Xavier Espérate Xavier Dejádmelo a mi ¿Tú quién eres? Ya no tienes por qué estar aquí Puedes Perdón Este momento es muy serio Así que no puedo fallar en la voz ¿Vale? Ya no tienes por qué estar aquí Puedes irte a casa Vamos Lárgate Yo voy ahora a mi casa Que grande tío Ya está Mark Puedes continuar con la búsqueda Vaya gracias Pero que lo has hecho a ese chico Crash Ah que sigue destrozando cosas Mark hay alguien ahí Vamos a hacer un vistazo Tal vez sea el hombre que estamos buscando Mucho cuidado Bueno he puesto una voz ahí Todo grave a Sam Buah este sitio está muy guapo O sea este sitio Que poca gente lo recuerda ¿No? O sea yo esto No me acordaba tío ¿Dónde se ha metido? Por ahí Tiene huevos El cabeza Apera Ha huido Pues si que rápido este tío Ya será menos Ojo Saun Ya te tengo amigo Se te va a caer el... ¿Eh? ¿Qué ocurre Saun? Pero si eres tú Janus ¿Qué estás haciendo aquí? Verás la reacción Janus Xavier Así que eres tú el que ha estado causandole tantos problemas a todo el mundo ¿Janus es el hombre misterioso? Je ¿Quiénes sois? No intentes fingir que no sabes quiénes somos Soy Mark y más el capitán del Raimon ¿No te acuerdas? Eh... ¿De suerte en mi instituto? El Raimon ¿Cómo me llamo? No me acuerdo Mark ¿No se te ha ocurrido que igual la Academia Alius lo ha castigado por perder contra nosotros? Borrándole la memoria Estando a su lado Dice Tori Estando al lado El líder de la Academia Alius Eso no se puede consentir ¿Por qué habrán hecho algo así? Que usen el fútbol para hacer daño a los demás Ya me parece una barbaridad ¿Pero esto de tratar así a los suyos? ¿No podráis a iros con la vuestra Academia Alius? Menudo rollo ¿Eh? Reconozco que Janus no me gustaba ni un pelo ¿Pero es que esto? Mark tú procura mantenerte al margen Mirate Janus Ni siquiera eres capaz de recordar quién eres No creo que hayas venido a causar problemas Oye Janus Creo que deberías irte de aquí Refugiarte en algún lugar seguro ¿Algún lugar seguro? Janus Toma esto ¿What? Lo llevaba ya en la mano ¿Esto qué es? Es un balón de fútbol Y esta titula se te da genial ¿No lo recuerdas? Espero que algún día juguemos juntos ¿Te apetece? Juntos Sí Algún día Spoiler del fichaje ¿Creéis que ahora se volverá de nuevo al espacio echando virutas? Mark recuerda que destruyó tu instituto Vas a limitarte a darle el balón y dejar que se vaya ¿Cómo puedes perdonarle? No lo sé pero lo que sí sé es que ya no es el mismo Janus de antes Ahora que ha cambiado quizá podamos ser amigos Tal vez el fútbol termine uniéndonos después de todo Pegas demasiado ingenuo Mark Bueno si Mark lo tiene tan claro pues ya también Si queremos fichar a Janus o a alguno de sus amigos tenemos que hablar con el entrenador Torio ahora mismo está haciendo de patrocinadora Vale o sea Nos está recordando aquí Está haciendo spam Está haciendo spam En toda regla Vale pues vamos a fichar Pero Janus va a ser el gracioso Que gente O sea De verdad no sospechan nada de Xavier Verás ¿No era ese? No, no puede ser O a lo mejor Se vienen las risas Bueno entrenadora Anda ¿Ya es la hora de volver al entrenamiento? Entrenadora ¿Se encuentra usted bien? Parece que hubiera visto un fantasma Maldito Frost Tío es que como la escala Estoy bien No es nada Y sí Hay que volver al entrenamiento Así que ponte las pilas Oye ¿Dónde se ha metido Xavier? ¿Ha vuelto a desaparecer? Tienes que decirles a los del claustro sagrado Que ya no tendrán que preocuparse por ese delincuente misterioso Sí Ahora dejarán jugar a Scottie en el equipo Vamos al claustro ¿Sería quien yo me imaginaba? A ver Mujer Pelo rojo Te hemos dicho que se llama Xavier ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dímelo porque No lo sé Por cierto No sé si me habrá contestado Emma Pues no me ha contestado Bueno pues yo grabaré hasta donde pille Vamos por aquí Porque vamos a fichar ¿Vale? Vamos a fichar a Hanus en directo Y luego volveremos al claustro Justo para dejarlo antes del Epsilon Vale Aún así nos puede llevar rato el fichaje Madre mía 14.000 puntos de pasión en el episodio 3 Yo creo que vamos un poco sobrados Llamarme loco Sí, vamos a fichar Sí, vamos a fichar Géminis Sí Vale El fichaje de Hanus era complicado Era complicado cuanto menos No sé si nos tenía por qué salir aquí el primero Pero nos sale aquí Por cierto Este pavo Ahora mismo es de lo mejorcito y de lo más exquisito O sea 32 de defensa 30 de control 27 de físico Y 35 de rapidez Es una burrada Además Con bloqueo y regate O sea Menos coña Creo que Grengo No es el momento de Grengo No es el momento de Grengo Sino que es el momento de Hanus Io Y a lo mejor Rain Es que el disparo cósmico está roto Es que el disparo cósmico está roto Pero lo va a prender Hanus Pero no sé cuándo lo aprende Hanus Entonces Vamos a fichar a la mayor cantidad de Peña posible Lo primero Hanus Lógicamente 220 puntazos de amistad Que se dice pronto Pero creo que está por aquí ¿No? Cerca del edificio principal del Alpino Es verdad Creí que estaba en En Kioto también Cerca del edificio principal Es verdad Joder Que poco me acuerdo de los fichajes Macho Claro Hace mil años que no hago Madre mía Tú Y luego Hanus Para lo que es el postgame Es una basura Pero Creo que había que entrar y salir ¿No? Esto era Lo de hacer el tonto un poco Esto era lo de entrar y salir Porque no me hace gracia Deberíamos ir por cierto Al barrio de tiendas A pillar la pulsera sobria No es por nada Pero si Si es por algo Había que entrar y salir No me jodas Que había que entrar y salir Es que no sé si es el de la derecha Creo que no es el de la derecha Pero es que Lo de no tener la pulsera sobria Es un problema Tío Zorne Kaine El Kaine ese es bueno Creo Ay Si A ver Para ganar las pachacas No es difícil El problema es que Es muy pesado Tío Es muy pesado A ver Vamos a fichar a Hanus Y dejar el episodio por aquí O sea Es que el fichaje de Hanus Se puede extender mucho No sé si es de los que hay que entrar y salir Voy a mirarlo en un minuto Pero Fichar a Hanus Inazumi de vendos Si Como fichar a Hanus Tormenta de fuego Ventisca eterna Madre mía Aquí La capturadora del Año 2012 Tócate el nepe Vale si Había que entrar y salir Buah Estamos Jodidos Oficialmente Se supone que está Como yo decía En el árbol ese Bueno no sé si lo he dicho Pero lo digo ahora Vale Vale Creo que ya le tengo Vale Probablemente habéis visto un corte Porque Realmente ha sido difícil Vale O sea Estos fichajes de mierda Son difíciles Porque no aparecen siempre a la primera Pero bueno Es una esencia del juego Lo que pasa que Me pongo nervioso A mi cabeza ¿Qué es esto? Memoria Tú debes de ser la clave para recuperar mi memoria Tú Enfréntate a mí Tengo que recordar Empecemos Eh Eh Cuidado Cuidado por un simple motivo Que no te meta en gol Cuidado por un simple motivo Y es que Son varias pachangas Contra este pavo Y no sé si alguna Hay que perderla ¿Vale? Con quitarles el balón Yo creo que es suficiente Pero me cago en la Verás Y en volea Verás Verás la risa de hoy No sé si No sé si con una mano Celestial habría valido Pero tiene el astro remate Y no me la voy a jugar nada Mira ¿Te imaginas que mete? O sea Habría sido todo gracioso Voy a mantener el balón O sea Yo ya paso Paso olímpico Tío Vamos a mantener el balón Vamos a mantenerlo Tengo equilibrismo con el Pogue Soy experto en mantener el balón ¿Vale? Por si Alguien tenía alguna duda Ya se la despejo yo Venga Fuera Venga Vale Una hecha No sé si hay que ganar Repito O sea Es que ya Alguna En la del gringo Creo que había que perder En alguna hay que perder Seguro Sois el equipo del Raimon Y este balón Un poco más Si jugamos un poco más Es el que vais recordando Venga Vamos a poner el segundo asalto Estos fichajes molan Porque son jodidos O sea Pero Pero bien Gana por dos goles Y tengo a Eagle Y ellos tienen Esto no pinta bien No pinta bien No pinta bien Porque el portero Me va a parar el tiro Por eso no pinta bien 106 de valor Pero a donde vas Galileo 102 eh Que poco se habla Venga Que si ya te conocemos Verás La para Tenemos 17 minutos O sea Da tiempo Da tiempo Pero joder Es que no va bañado Ni nada Verás Ya va tira Como tire Estamos en la B Vale Creo que podemos curar En estas ocasiones Viene bien Curar Porque Tenemos mucho O sea No me jodas Tenemos muchísimo Vale Tenemos 5 chapas viejas Así que ya podemos Comprar Vale La barrita es justa No hay ninguna regla De que no se puedan usar El objeto Vale O sea Solo faltaba Va en directo Es que claro Tengo que spamear la portería Hasta obligarla a gastar El agujero negro Pero Lo ideal en esto Es Ficharte a Galileo El primero Y así no tener que Y así ya no tienen portero Pero la vuelve a parar La vuelve a parar Y me estoy poniendo tenso Es que está roto O sea Es que está rotísimo El pavo Pogue No Mark Uf Gracias No Un ostras no O sea Un ostras no No me está gustando Este fichaje de mierda No me está gustando Nada Caliente la actividad Yo Me lo puse al más Ah si Si puedo salir Elimitados Me estoy gastando Las barritas Y no me está molando Esta mierda No me está molando Esta mierda No se la quito Ah pues si Tenemos 8 minutos O sea Tenemos 8 puñeteros minutos Mira como la pari Como la pari Tenemos un problema Todos O sea Queda muy poco tiempo Esto tiene que entrar Vale Esto entra Nos quedan 5 minutos Tío 5 minutos Para el puñetero Janus de mierda O sea Maldito en el momento En el que tengo que fichar A este tonto Pero es que está roto Tío Es que está roto Que buena Que buena Joder Bueno espérate Como la pari No la paras Por nivel No la paras Vale Voy a fichar Hermano A ver Aquí también se aplica La regla De no meter Más de 2 goles Con la misma persona Pero como Entendéis Pone gana Por 2 goles O sea que Por el propio reto Ya no puedes marcar Más de 2 goles Con la misma persona Ahí está Soy Janus Soy Janus Y tú eres el Mark Evans El chico que me dio este balón Te prometí que jugar al fútbol contigo Y ahora debo cumplir esa promesa Esta era difícil Esta Creí que había otra Pero esta ha sido muy difícil Si te dicen De marcar 3 goles Imposible O sea Pero claro Es que es nivel 20 O sea Es que aquí El señor Janus Además El astroremate gasta muy poco Porque tiene muy pocos PTs También todo hay que decirlo Pero porque En el Inazuma 2 Estas técnicas Es como si las multiplicaras por 2 ¿Vale? En cuanto a potencia y todo eso Vamos a dejarlo por aquí Porque estoy Que Buf Vaya episodio Macho Vaya episodio La madre que me parió Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Si os ha gustado podéis dejar un buen like Comentar Favoritos Suscribiros si no estáis Y gritarlo para más vídeos De Inazuma Eleven 2 Tornate de fuego contra Inazuma Eleven Dual Lock Y tenéis su canal y su vídeo En la descripción como siempre Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol